El señor Comandante y Jefe del Ejército El señor Teniente General Don Jorge Rafael Videra Ha pronunciado la fórmula de cuenta de posesión del cargo Del nuevo Comandante en Jefe del Ejército Y ahora el General de División Don Roberto Eduardo Viola Un decidido a fondo Porque lograr, logremos recorrer el camino hacia el objetivo final final ¡Cumplirá! 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 Don Roberto Eduardo Viola Quien en este preciso momento La deposita en manos Del señor Teniente General Don Jorge Rafael Videra Estrechando su diestra Adiós Ah preparation ¡Cumplirá!